En sus orígenes, ESIMA era una empresa instaladora que hacía instalaciones de alta tensión, de baja tensión, de contraincendios, pero debido a los constantes cambios y las exigencias que cada vez son mayores en el mercado, hemos evolucionado hacia un concepto que es el concepto de llaves en mano. Iniciamos el proyecto en un estudio básico en nuestro departamento de ingeniería, donde desarrollamos ese proyecto hasta llevarlo a la parte de implementación. En esta parte de implementación ejecutamos todo el proceso, desde obra civil hasta pasando por todas las instalaciones necesarias para que una máquina pueda funcionar, como he dicho anteriormente. La mayor parte de nuestros clientes son del sector farmacéutico, del sector químico, del sector alimentario, el sidero metalúrgico y saliendo del sector industrial podríamos hablar del retail o de la administración pública. Nuestro catálogo de servicios es muy diverso. Cualquier servicio industrial puede ser uno de nuestros servicios, pero los principales serían las instalaciones eléctricas en alta y en baja tensión, las instalaciones contra incendios, detección y extinción y la automatización y control. En encima, la importancia del equipo humano es trascendental. Nosotros basamos nuestra política empresa en la confianza hacia nuestros clientes, es decir, intentamos que el problema de nuestros clientes sea nuestro problema y para ello nuestro equipo humano es súper importante. Sin un trabajo en equipo sería imposible acometer estos trabajos. Por capacidad de empatizar con nuestros clientes, por capacidad resolutiva y en definitiva por confianza.